Todo empezó en el 2015, cuando postulaba a una beca para una conferencia de mujeres en Chile. Uno de los requisitos era el compartir mi LinkedIn. LinkedIn es la red profesional más importante a nivel mundial. Te permite tener tu currículum permanentemente actualizado. Te permite estar actualizado y ver las tendencias en tu área. Y finalmente, te da una gran cantidad de oportunidades, dada la visibilidad de tu labor profesional. Me postulé y fui a la conferencia. Poco a poco lo he ido alimentando, llenando algunas cosas. No sabía mucho de LinkedIn ni del poder que tenía hasta este año. Me tocó reunirme con profesionales de todo el mundo. Para mi suerte, mi primer contacto fue con una profesora de la Universidad de Harvard. A esta señora le pedí la tarjeta y me la dio. Pero mis siguientes encuentros no fueron tan afortunados. Cuando yo pedía la tarjeta, me miraban como algo raro, como que, ¿de qué me estás hablando? Y lo primero que me preguntaban era, dame tu LinkedIn. E inmediatamente me buscaban y me agregaban. Yo me sentí un poco incómoda porque mi LinkedIn, la última vez que lo actualicé, fue hace muchos años. Luego empecé a prestar atención a esta palabra, LinkedIn. Y me di cuenta de un patrón. En la última diapositiva de cada transparencia de las ponentes, no ponían el correo electrónico para contactarlas, sino aparecía el LinkedIn. ¿Y tú? ¿Ya estás en LinkedIn? ¡ Snap't temat! ¡Gracias por ver el video! ¡SUSCRÍBETE! ¡Gracias!